Señoras y señores, ha llegado el momento de presentarles al cantor de los cantores, Lalo Rodríguez. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya, y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas tus colos salvaje de tu sexo amor, hasta el sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no ha podido encontrar la mujer, que dibuque mi cuerpo en cada rincón, y que sobre un pedazo de piel, ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez, que castigame con tus deseos más, que el brillo lo guarde para ti, ay ven, devórame otra vez, que devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se espera mis ganas por ti. Suave mami que tú sabes lo que va a pasar y no quiero, todavía no. Hace el sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas, llorándote. En mi cama nadie es como tú, no ha podido encontrar la mujer, que dibuque mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel, ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castigame con tus deseos más, que el brillo lo guarde para ti, ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se usara mis ganas por ti, ven, devórame otra vez, devórame otra vez. Hace el sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas, llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que dibuque mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castigame con tus deseos más, que el brillo lo guarde para ti, ay ven, devórame otra vez, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se usara mis ganas por ti, ven, devórame otra vez, ahora, devórame otra vez. Devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se usara mis ganas por ti, devórame otra vez, devórame otra vez, y antes que tú había nacido, había cantado, y había vivido, y que a nadie me llamé, devórame otra vez, devórame otra vez, con ansia que amaste, deseos de vida, de gracia que te llame, vente, devórame otra vez, que te besas en su actitud. Devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame, y no me deje esperando, no quiero que me siga pasando el dolorcito que ayer pasé, devórame otra vez, devórame otra vez, que no me deje tu remedio tanto que me dieron en el campo, y por más que brinque, 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 devórame otra vez, devórame otra vez, ay, pero mamá, ay, pero mamá, mamá, bendito es que estoy desesperadito, ven, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez, y devórame todo el grito, no deje ni un pedacito para después, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez, y devórame y no tengas pena, escúchame nena que yo tampoco te la senté, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame otra vez, y devórame completito, y tomame un ratito otra vez, y saborea mi estremecer, devórame otra vez, devórame otra vez, y tomame el color de mí, y saborea mi estremecer, devórame otra vez, devórame otra vez, y devórame otra vez, 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 ¡Gracias!